Bienvenidos. Hoy como invitado tenemos a Rafael Armada. Él nació en Palma de Mallorca, pero se ha criado en el barrio de Sanz de Barcelona. Hasta los 45 años combinó la faceta de empresario con su pasión de fotografía de aves. Viajando siempre que podía, consiguiendo ser durante 15 años la persona de nacionalidad española con más aves avistadas en toda Europa. A partir de esa edad y con la venta de la empresa, puede dedicar mucho más tiempo a su pasión y viaja a sitios más complicados para buscar animales únicos, especialmente aves. El año pasado fue el ganador en la categoría Atención al Detalle del concurso del Beer Photographer of the Year, uno de los más prestigiosos del mundo en lo que respecta a fotografía de aves. Ha viajado por casi toda Europa, además de Nueva Zelanda, Australia, Colombia, Ecuador, Argentina, Chile, México, Cuba, Estados Unidos, Sudáfrica, Malagascar, Congo, Ruanda, Marruecos, Sáhara Occidental, Egipto, Etiopía, Israel, Siria, Jordania, Turquía, Iria, China, Antártida y hasta un país que se llama Guanuatu, que lo he tenido que buscar en el mapa y está en oriente de Australia. Bien, pues sin más, vamos a dar la bienvenida a Rafael Armada. Bienvenido, Rafael. Buenas tardes. Bien, caray, debes tener un montón de puntos de Iberia, ¿no? Sí, sí, sí. Ellos tienen más puntos míos que no... Estupendo. Que no, al contrario. No, ojalá. Bueno, he viajado con todas las compañías, sí. ¿Cuántos viajes, de todos estos viajes que has hecho, que has hecho un montón, ¿algún país que te haya sorprendido especialmente? Pues, ¿qué decirte? Más que algún país, es algún lugar, ¿no? He estado, por ejemplo, en el sitio habitado más remoto del mundo, que es una isla que se llama Tristandacuna, un archipiélago que está como a 2, 3 mil kilómetros al oeste de Ciudad del Cabo. Ajá. Y luego, bueno, varias islitas de estas donde ha pisado pocas veces el hombre. Estado de las Antípodas, que yo siempre pensaba que las Antípodas eran Nueva Zelanda. Resulta que es un archipiélago que pertenece a Nueva Zelanda, pero que queda más o menos a 1.500 kilómetros al sureste de la isla sur de Nueva Zelanda. Muy bien. ¿Alguna anécdota tan especial de estos viajes? Pues imagínate, después de tanto tiempo, infinidad de anécdotas, pero quizá una de las más recientes fue durante el COVID. Yo estaba realizando una expedición en barco desde Nueva Zelanda hasta Japón. Es un viaje que dura unos 30 días más o menos. Y uno va parando en islas donde, lo mismo, para poquísima gente, donde tienes oportunidad de hacer fotografías de animales que poca gente tiene la oportunidad de hacer, ¿no? Entonces, justo antes de la pandemia, mientras salíamos, mientras el barco zarpaba de Nueva Zelanda, al día siguiente cerraron las fronteras de Nueva Zelanda. Dos días después cerraron Japón, con lo que estábamos, aquello de, bueno, un barco sin destino. Y afortunadamente, suena un poquitín mal, ¿no? Pero afortunadamente una señora tuvo un percance en el barco, una señora mayor tuvo un percance en el barco, se rompió la muñeca, y por temas humanitarios la dejaron, bueno, nos dejaron a todos bajar en Vanuatu. Sí que es cierto que nosotros llevamos un registro diario del tema del COVID para saber que todo el mundo estaba bien y demás. Pero nos dejaron bajar. Pero gracias a eso nos dejaron bajar y desde Vanuatu cogimos directamente... O sea, era barco, Zodiac, Zodiac autobús, autobús no toques nada, no pises nada, directo al aeropuerto, el aeropuerto lo mismo, y volabas a Nueva Zelanda. Como eran vuelos muy pequeñitos, solamente pudo volar la mitad de la tripulación. Entonces la otra mitad, que me quedé yo en el barco, lo estuvimos esperando al día siguiente. Y entonces lo que pasó es que ese era el último avión que Nueva Zelanda dejó entrar en el espacio aéreo, con lo que nos quedamos sin poder entrar a Nueva Zelanda. Por suerte teníamos una visa para entrar a una de las islas que había durante este viaje, que era de Australia, y al día siguiente encontramos un vuelo para Australia. Y entonces, nada, lo mismo, el mismo procedimiento. Llegamos al aeropuerto, volamos, volamos a Australia, y entonces llegábamos por la noche y el vuelo hacia Europa salía al día siguiente. Qué mala suerte tuve, que me cogió un ataque de piedra, de riñón, con lo que me tuve que quedar en Australia solo, ingresado a un hospital, no sabía además lo que tenía y todo el mundo pensaba que era un extraterrestre porque tenía COVID o tenía alguna cosa rara. Fue una locura. Y después de varias semanas conseguí llegar a casa. Menuda aventura. Menuda aventura, menuda aventura. El viaje se quedó a medias y es un viaje que tenía que repetir este año cuando a Zelanda estaba cerrado, pero lo empiezo y lo acabo el año que viene. Perfecto, veo que Colombia es uno de los destinos que con diferencias viaja lo más. ¿Por alguna causa especial? ¿Alguna razón especial? Bueno, por un lado mi mujer es colombiana y por otro lado Colombia es el país con más aves del mundo. Tiene cerca de 2.000 especies de aves y entonces, claro, eso hace que no se acabe nunca. O sea, yo he estado más o menos unas 8 veces, pero me faltan como 15 veces más para poder llegar a ver un buen número de aves y fotografiarlas sobre todo, ¿no? Porque la historia es esta. O sea, verlas, más o menos lo acabas viendo, pero tener una fotografía buena, esto ya es muchísimo más complicado, es muchísima más logística, más esfuerzo. Bueno, eso es... ¿Venía alguna ave en especial que te guste más o alguna familia de aves que tengas mayor predilección? Sí, sí, exacto. Más que alguna ave en especial sería alguna familia. Me encantan las aves marinas. Claro. Por eso he hecho los grandes viajes... Bueno, he hecho los tres grandes viajes que hay a nivel mundial para ver aves marinas. Uno son las islas... O sea, es un viaje de las islas subantárticas de Nueva Zelanda y Australia. Otro es cruzar el Atlántico desde Antártica hasta Cabo Verde y el otro es la expedición esta de Nueva Zelanda a Japón. O sea, que a las aves marinas sí que les tengo muchísimo cariño. También a otras que son los playeritos, que son las aves linícolas. Y luego hay alguna familia en Sudamérica que me tiene el corazón robado, pero que son mega complicados de verlos. Los hormigueritos... Sí. Y en todos estos viajes y que te has movido por todo el mundo, etc., ¿has podido ver en especial alguna zona que esté especialmente... Ya sabéis que el planeta está en riesgo de crisis climática a nivel mundial, pero en alguna zona en especial ¿has visto que las aves estén especialmente amenazadas? Sí, en muchos sitios, pero quizá te diría que donde más lo he notado he sido aquí en casa. Sí. Llevo... Aquí llevo más de 30 años viendo animales, viendo aves, y aquí es donde año tras año notas que la cosa baja muchísimo, que la agricultura intensiva la tenemos por todos sitios y no sirve de nada. Es como decir, ah, salgo al campo. ¿Pero qué es el campo? Porque el campo no es... Claro. No es el hábitat de las aves, ¿no? Esto la verdad es que quizá aquí es donde lo he notado más con diferencia. También es porque paso más tiempo y tengo muchísimas más experiencias. Pero otro sitio que me llama mucho la atención es Nueva Zelanda, ¿no? Cualquier persona que haya viajado a Nueva Zelanda te dirá que es un paraíso, que está súper bonito, que es encantador, que es verde y tal. Y es una lástima porque Nueva Zelanda es un desierto verde. Es decir, Nueva Zelanda solamente tiene como islas de vegetación, grandes islas de vegetación, vacías, ¿no? Tiene animales. O sea, todos los animales... la mayoría de los animales que te encuentras en Nueva Zelanda son animales que habían traído los europeos hace 100, 200 años para sentirse como en casa. O sea, sobre todo los ingleses. Entonces tienes aves de la campiña inglesa en Nueva Zelanda cuando no corresponde que hayan allí. Y lo mismo pasaba con los conejos. El ejemplo este que ha habido... Bueno, el ejemplo, la historia que hay con los conejos es que para bajar la población de conejos trajeron comadrejas. Y lo que hacían las comadrejas era comerse todo menos los conejos. Porque en Nueva Zelanda no tenían depredadores y todos los animales estaban ahí esperando a que... Bueno, es una lástima, la verdad. Yo creo que... Yo lo peorcito que he visto ha sido Nueva Zelanda. Bueno, de hecho, las islas son las que sufren más. Madagascar también muy, muy, muy mal. Bueno, tengo entendido que tu primer teleobjetivo cuando empezaste a fotografiar aves con TAM-ROR 800... 500. Ah, 500. 500 F8, sí. 500 F8, sí. Si yo lo recuerdo, creo que era de Rosca M42 y ponías un adaptador. Si no recuerdo mal, si no me caía la memoria... ¿Cómo podías fotografiar? Era una cosa artesanal, de suerte, técnica... Sí, sí, sí. ¿Cómo fue de todo? ¿Qué dirías? Sobre todo ilusión, ¿no? Ah, eso es muy importante. Ilusión por poder llevarte a casa lo que veías, ¿no? Claro. Un apasionado de salir como un loco a ver todas las aves posibles y aquello era como... Ostras, lo traigo, lo traigo. Y colecciono y colecciono y... De hecho, la calidad tampoco no era importante, pero claro, estamos hablando hace veinte y pico años donde, bueno, a duras penas habían aquí cuatro fotógrafos y... Claro, con enfoque manual, ¿no? Tenía que tener aquello ser una magnífica aventura, ¿no? Una aventura total, sí. Luego de ahí pasé al... Había un Sigma... Bueno, ya en AF, si por todo era manual, había un Sigma 400 Apo. Ajá, sí. Uy, aquí fue un salto bastante grande. ¿Cuál fue tu primera cámara autofocus? ¿La recuerdas? Era Nikon. ¿Cómo? No me acuerdo si era setenta o... Ajá, ¿la era setenta? Sí, setenta. Luego pasé a noventa y me acuerdo que estaba... Bueno, era el Sumo aquello y me la había comprado de segunda mano, sí. Y aquello es el combo que utilizaba con el cuatrocientos... Cuatrocientos cinco seis, sí, el Apo. Y todo diapositivo, evidentemente. Era una locura lo que llegaba a tener en casa. Y esas... El uso de esos objetivos, esos teleobjetivos, ¿no? De Sigma, o esos 100-400 de Canon que también usan mucho. Ah, estos teles que ahora manejas, el 300-28, bueno, más el 400 o el 600, estos grandes... Este grande tel... Sí, el 300-28. Claro, además necesitan un manejo especial, ¿no? O sea, ¿notaste un gran cambio o un tiempo de adaptación a este tipo de teleobjetivo? No lo recuerdo con dolor. No, no lo recuerdo con dolor. O sea, supongo que fue un proceso. Además, empecé con el 504... Serie 1, que aquello pesaba como la Cruz de Cristo. ¿Qué? Con una 1D Mark III, sí, que luego me acuerdo que era la 4, sí, alguna de la Serie 1D, y aquello era una locura. Y era, bueno, no sé, como podía tener muchísima más calidad, pues aquello que, bueno, y también era más joven, no le... O sea, no tengo el recuerdo de haberlo sufrido mucho, ¿no? Sí. Pero sí que es verdad que era mucho más fácil hacer fotos antes, ¿eh? O sea, que salía con la camarita, con punta, cuando no te preocupaba según qué cosas, que si la calidad, el enfoque, el cuadro y todo... Bueno, pero tú eres un usuario últimamente de Canon, has tenido la 1DX, 1DX más 2, 1DX más 3, y ahora tienes la R3. Este, por un lado, ha sido creciendo con la marca, ¿no? Y hay... y las avances tecnológicas de autofocus, pero claro, con la R3, este nuevo sistema de mirrorless y todo esto, ¿has notado un gran cambio de este nuevo sistema a las anteriores con espejo? He de decir que estoy enamorado de la marca, ¿eh? O sea, de Canon desde que tuve el primer 504 que te comentaba, a partir de ahí, ya está, ya me quedé visto hace como unos 20 años, y bueno, y cambio, pues sí, evidentemente, ¿qué te digo? Tienes, o sea, ahora con la R3, hace poquito que la tengo, hace como un mes que la tengo, sí que es verdad que la he apretado un poquitín, ¿eh? lo que sí que obtienes son muchas más series de fotos en foco y tal como las quieres tú, comparadas con las series 1, o sea, con las cámaras de serie 1, o sea, el hecho además que tenga la simulación de exposición cuando estás ahí en medio de un barco saltando, bueno, todo saltando, el pájaro moviéndose, tú aguantando peso y demás, pues ayuda, ayuda muchísimo, ayuda muchísimo también el tema del disparador, o sea, no tener que estar escuchando, aunque lo tengas, aunque estuvieran en silencio, el disparador electrónico, el disparador electrónico, correcto, aunque estuviera en silencio, siempre sonaba algo, que esto me va a ser muy útil en Colombia, porque en Colombia hay unos pajaritos que son súper complicados de fotografiar, como son las alpitas y algunos hormigueritos, como comentaba antes, que aquellos con nada ya los tienes perdidos, entonces sí que estoy esperando el próximo viaje de Colombia para probar esto, pero claro, que es lo que te decía, o sea, la gran diferencia sobre todo es el tema de sacar una serie de ráfagas, serie de fotos muchísimo más, tienes un número muchísimo más enfocado, un número de fotos mucho más enfocado y lo que te permite es entonces es captar el momento, o sea, tener un momento, porque muchas veces tenías una fotografía que entre una y otra, ay, si lo hubiera pillado por este poquito más, aquí lo pillas, sí. Y el tema del reconocimiento del ojo del ave también es algo que hayas notado o te haya gustado especialmente? Sí, tengo que decir que mis dos cámaras anteriores, bueno, mi segundo cuerpo sigue siendo una R5 con lo que la conocía y la otra era uno de X-Mark 3 y yo estaba enamorado de la R5 por esto, pero sí que es verdad que el problema con la R5 es que todo tenía que estar más o menos preparado, tenía que estar el pájaro o el animal como en un estudio, ¿no? En cambio, de esa manera con R3 lo que te permite es estar en el campo y llegar a hacer esas fotografías que solamente podías hacer con la 1D, pues tenerlas aquí y además, pues bueno, el hecho también que pese menos es muchísimo más cómodo con el nuevo 600, claro, aquí es, no diría peso pluma porque no es peso pluma, pero se habla aunque los nuevos modelos los han bajado mucho de peso, los últimos modelos. Sí, sí, yo por suerte tengo el último y lo noto muchísimo. De hecho, estaba haciendo fotos el otro día en un barco con el 100-500 que va de fábula, va súper bien, pero en un momento dije, uy, es que me noto extraño. todo el cambio para ponerse, es cierto. Sí, es un poco tirar como matar moscas con bazooka, pero la verdad es que más complicado a la hora de moverte y tal, pero sí que es verdad que con un poco de experiencia que no tengo, pues lo aguanto bien y las fotos que saca son claveguitas. Muy contento estoy. Sí, superando. Aquí en la península hay cantidad de aficionados de fotógrafos de aves, es un país con grandes aficionados, ¿no? Entonces, ¿qué consejo les podrías dar para conseguir o que se acerquen a la calidad de las fotos que haces? Vaya pregunta, ¿eh? Se compra un 600 y una R3 y entonces... También hay técnica de todo el producto. No, es paciencia, horas y pasión. Al final, cuando esto es una pasión ni notas el frío, ni notas el calor, ni los mosquitos, ni el levantarte a las horas que sean y sobre todo paciencia. O sea, yo creo que la clave es el no ponerse nervioso. Es complicado cuando hay mucha pasión aquí, ¿eh? El no ponerse nervioso cuando tienes algo que tú has estado pensando durante mucho tiempo, ¿no? No sé, si eres un reportero, pues igual te encuentras a Messi, pues bueno, pues como, ¡ay, que me pongo nervioso! No, es que no te puedes poner nervioso, tranquilo, no pasa nada, respira y le sacas alguna foto a Messi. Pues esto es lo mismo, o sea, tranquilo y el pájaro volverá, o sea, te hará alguna pasada y bueno, tendrás, tendrás alguna otra oportunidad. Pues ahora que dices esto, sí que me has hecho pensar, ¿eh? Que cuando hemos hecho algunos talleres, no sé, en el Delta de Ebro, en el Sao de Guamols, en Extremadura, etcétera, sí que es cierto que haces el taller y entonces la gente, algunos, no digo todos, sí que van a un sitio, pum, la foto, de cualquier manera, de cualquier manera, entiéndeme, y después se van a otro y a otro, quizás, ¿no? sea aquello de esperar y vamos a buscar o mejorar, ¿no? O el de eso, ¿no? ¿Y tienes ya para terminar alguna fotografía que estés especialmente satisfecho porque has cazado un pájaro muy difícil o por que te costó por alguna razón en especial? Las ostras estas, ¿toy? Pues te diría que tengo unas cuantas, de hecho, por ejemplo, tengo, en su día era la mejor foto para un ave que había sido redescubierta después de 50 años perdida, tenía la mejor foto en su día, ahora es en Colombia, ahora puede ir más gente y poder hacer alguna cosita más, también tengo con algunas especies de aquí súper complicadas, tengo también unas fotos muy buenas y de las que soy muy orgulloso, pero quizás me quedaría con los pingüinos, con los pingüinos reales, cuando, o sea, el hecho de poder hacer tranquilamente, que es lo que te comentaba antes, no ponerse nervioso, sino el hecho de estar sentado al lado de un pingüino real, que son bichos súper altos que se te acercan aquí, o sea, a ti, tranquilos y demás, el hecho de poder trabajar un poco con ellos y poder hacer diferentes imágenes y ángulos y demás, eso, la verdad es que estuve muy satisfecho, de hecho, la fotografía que tené en el concurso este era de un pingüino real y luego otra cosa que no son aves que sí que me ha hecho mucha ilusión y creo que las fotografías están muy bien son los peces voladores. Tengo peces voladores que, bueno, cuando salen del agua salen a 5.000 por hora, tengo fotografías en baja velocidad de peces voladores de las cuales estoy súper, súper, súper contento. Os he dicho que era la última pregunta, pero con que soy un fanático de Tintín y en uno de los álbumes salen los peces voladores, ¿dónde se encuentran estos peces voladores? ¿En qué zonas del planeta? Bueno, se encuentran bastantes sitios, pero sobre todo las canarias, en los ferrets que hay entre las islas, ahí los puedes ver, pero en el cinturón de aguas tropicales de todo el planeta, y son relativamente abundantes porque el pez volador, de hecho, es una evolución del pez. ¿Qué pasa? Si estás en algo que llaman los desiertos del océano, que son zonas de muchísima profundidad donde los peces no tienen ningún sitio para esconderse, evolutivamente lo que les salía mejor para salvarse de los predadores era saltar. Y el salto se fue convirtiendo en vuelo. Pero es una pasada, o sea, me acuerdo de ver un bando o un grupo o una manada de unos 500 delf... spinning dolphin, no sé cómo se debe llamar en castellano, bueno, es un tipo de delfín que gira, a ver una bandada gigantesca de estas, peces por todos lados y estos como locos están así, y luego grupos de piqueros, de patas rojas, ahí los que se escapaban de estos los cogían en el aire, una locura, una locura. Muy bien, muy fantástico. Pero ahí son... Además hay muchísimos tipos y de hecho tengo un conocido que está haciendo una guía porque no se saben apenas nada, nada de ellos. Yo pensaba que no eran tan abundantes como lo dices. Súper abundantes, sí. Bueno, fantástico, pues te agradecemos mucho que hayas estado aquí, ha sido un placer, espero que a vosotros os haya parecido tan interesante como a mí, muchas gracias y hasta la próxima. Adiós. Adiós.